A pesar de tanto tiempo todavía te amo, te amo, te amo Te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé por qué la vida es así, yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo único, haberte dado tu libertad, si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar, solo sé que hablaré con la verdad Hoy, igual que ayer, me estoy pensando en ti Sin vivir, ya no es vivir, es el día en que te perdí Extraño, chancho, chancho, te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente, por si quieres empezar Hoy, igual que ayer, me estoy pensando en ti Y vivir, ya no es vivir, es el día en que te perdí Extraño, chancho, 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 te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se cumple, no sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no sé cómo explicar Y la llamada solamente, por si quieres regresar Regresa, estoy muriendo por ti